Hoy queremos mostrarles nuestra garrafa Es una garrafa con una capacidad de 70 litros Viene reforzada en manija En ambos lugares para un fácil manejo Viene con estas estrías para encajar una en la otra Es en polietileno de alta densidad Muy útil para utilizar, para transportar combustibles Cualquier solvente o cualquier líquido Gracias por ver el video